Bendiciones, gracias y paz. Le saluda el apóstol Frank Arbingot en este maravilloso día. Agradecido con el Padre Eterno por permitirme y darme la dicha, el honor, el privilegio de poder servir al reino de Dios en mi generación. Gracias por poder tenerle a usted del otro lado de la pantalla que abre el video y recibe estos consejos. Recuerden mi frase favorita, en la multitud de consejos hay sabiduría. Y qué bueno que en este día continuamos en nuestra serie de tips o consejos de pareja en su parte número 10. En el día de hoy quiero decirle a los hombres y a las mujeres casados o que están en una relación de pareja, solteros y solteras, que es importante que sepan lo siguiente, que los tres propósitos dado por Dios a la mujer son Número uno, el de realzar. Número dos, el ser reflectora. Número tres, ser dadora de vida o incubadora. Una de las cosas que la palabra de Dios dice y me llama la atención, que en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 6, en la nueva versión internacional, dice que el ángel le dijo a las mujeres, ha resucitado, él no está aquí, pero vayan a decirle a los discípulos. Y me hice esta pregunta, ¿por qué Dios no le dio el mensaje de la resurrección? Primero a los hombres. Y la respuesta es porque los hombres, nosotros, olvidamos demasiado y no tenemos la capacidad para incubar. Él le habló a las incubadoras que podían llevar el mensaje sin parar de hablar jamás de ello. Aleluya, creo que esto es poderoso, ¿no? Porque una mujer está adoptada con muchas habilidades creativas que pueden ayudar a sus seres queridos y a ella misma y a todo el mundo. Ella, la mujer, es un completo departamento de investigación y de desarrollo, todo en uno. Ella ve posibilidades y potenciales. Ella desarrolla ideas y programas. Ella imagina e inventa. Así es que su esposa es una inherente incubadora que me dice esto a mí, que ella multiplica todo lo que recibe. Dele una sonrisa y ella le dará su corazón. Dele una casa y ella le dará un hogar. Dele frustración y ella le dará lo que ya usted sabe. Y quiero concluir este tip con lo siguiente. Esposos, presten atención. Si ustedes toman una pequeña idea y la llevan a la mente de sus esposas, no solo recibirán de vuelta esa idea. Ustedes recibirán todo un plan y detallado. Así es que, esposas, su habilidad de pensar, de incubar y de trazar planes. Todo esto está dispuesto, está supuesto, mejor dicho, a ayudar a sus esposos. Pero, la pregunta, ¿para qué está utilizando esas habilidades que el creador te dio? Mujer, si está tratando de probarle a tu esposo que usted es tan buena como él, entonces no es su ayuda idónea. Usted es su competidora. Permita al Eterno que reflexionemos al respecto para así construir hogares saludables. Lo veo en la próxima entrega, si así el Eterno lo permite. Bendiciones, gracia y paz.